Ya regresamos a Furia del Jaripeo, 100% ranchero. Muchas gracias, muy contenta, muy agradecida por la invitación. Feliz de estar aquí en este día tan caliente, tan hermoso y disfrutando de aquí de los animalitos también. Pero así fresca, como vienes, cual calor, mira nada más, ¿no? Al contrario, viene fresquezona nuestra gran amiga Rocío y pues de alguna manera poniéndole siempre el saborcito a la pimienta, no solo con su belleza, con esos ojos lindos, sino también con su música, su sazón, su estilo, un estilo muy bonito que tiene Rocío. Felicidades y gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias. Sí, nosotros tenemos el gusto, el honor de brindarle a la gente la cumbia, que es un estilo, un género que da alegría a los corazones de los niños, de los mayores, de los americanos, los chinos, de todo el mundo. Nos ponemos a bailar cumbia. La música y el sabor pues no tienen fronteras, el sazón musical siempre va a ser universal y bueno, ¿quién no se va a poner a bailar con la música de Rocío y su sonora? Es increíble. ¿De dónde nació lo de ser lo cumbiero, vamos a ponerle así, Rocío? Guau, bueno, para empezar nací en Centroamérica, en Guatemala, entonces allá tenemos, tú sabes, el trópico, el sabor. El sabor, el sabor, ay qué lindo Guatemala, un saludo para todos nuestros hermanos, un besazo para todo ese, bueno, tan hermoso Guatemala. Así es, hermoso, también me crié en México, así es de que tengo de todos lados. Parte de las dos culturas. Así es, y entonces tuve el honor de desde muy chica conocer gente colombiana que empecé a trabajar en orquestas colombianas y pues desde ahí seguí con lo tropical, con la cumbia, que es lo que más me gusta brindarle al público. Y con el meneíto, porque mira nada más, no, se ve que tiene, como dicen por ahí nuestros amigos cubanos, esa candela, ese sabor. ¡Candela pura, chico! Ya, ya, mira nada más, eh, puro estilo, naciste con eso. Ahora bien, viene, tengo en manos acá este disco, mi Rocío, se lo vamos a mostrar a nuestra gente, y háblanos de este material. Fíjate que este material fue uno de los primer, el primer disco de como Rocío y su sonora, en el cual vienen incluidos varios, varios temas, este, la mayoría son covers. Pero el que más nos abrió las puertas a nivel radio y pues de trabajo, gracias a Dios, fue la cumbia del río, que es una cumbia que todos conocen con los picadientes de Caborca, con banda, pero nosotros la hicimos tropical, al estilo de la sonora colombiana, ¿verdad? Así, entonces, pues, gracias a esa canción, nosotros hemos andado viajando y de gira por todos lados. ¿Quiere decir que vamos a tener la oportunidad hoy día de escuchar la cumbia del río? ¡Claro que sí! Si bailas de aquí pa' allá... Pa' allá, pa' acá, vamos a bailar pa' allá. Y qué bueno que conservas ese carisma tan hermoso, fíjate que fuera de cámaras cuando venías arribando aquí al rancho, a la laguna, desde donde estamos llegando a cabo esta gran grabación, gracias a nuestros anfitriones de paso por ahí, un saludo, que cuando llegaste, dice por ahí nuestro anfitrion Elías y Fran, dice, wow, qué belleza, esa es la que viene. Dice por ahí también nuestro amigo, por ahí, uno de los camarógrafos, dice por ahí, qué barbaridad, dice, yo visito en Facebook a Rocío y nunca paran de chambear, bien trabajadoras, decía por ahí ese pajarito. No paras, Rocío. Bendito sea Dios, tenemos mucho trabajo y creo que este año, a pesar de que todo lo que es el ambiente musical, artístico, está un poco difícil, nosotros hemos sido bendecidos porque hemos viajado todo el año, hemos estado trabajando para allá y para acá, como dice la canción, y este, pues, felices, ¿me entiendes? Felices porque hemos abierto muchísimas puertas, muchas plazas nuevas y, pues, contentos por esto. Y no paras, eso es lo bueno y para muestro un montón los visitas acá, se vino desde muy lejos para cumplir, para estar acá en el Rancho La Laguna, sobre todo en lo que es Furia del Jaripeo. Bueno, Rocío, hay tantas cosas que preguntarte, desde dónde te pueden visitar, cuántos discos has grabado hasta el momento, bueno, muchísimas cosas, pero, ¿qué te parece si nos vamos en este momento a recibir el primer regalo que nos traes, que es una canción? ¿Qué canción nos vas a interpretar? Bueno, este, les vamos a interpretar en estos momentos una canción que se llama No Renunciaré, esa también pueden visitar nuestro canal de YouTube, Rocío y su Sonora, ahí está el video. Y, por cierto, tienen que ver el final, porque mucha gente no se queda hasta el último segundo y no se dan cuenta en realmente quién era o qué estaba pasando. Es como una película. Es una película, ahora sí, pero viene completa. Sí, 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 porque por ahí vienen algunas, este, sobre todo creo que por Furia, que me pusieron un pedacito y al final, pues fíjate, ya no se dieron cuenta, se cayó del toro el jineto, se mantuvo. Qué bueno que nos dices que tú... Dedicada para toda la gente que está enamorada y que tienen un amor así que, ay, que no lo pueden olvidar ni dejar ir. No pueden renunciar a él. Así es de que, con mucho cariño para ustedes, esto es No Renunciaré, la dama de la cumbia. Claro que sí, Rocío y su Sonora, aquí en Furia del Garipeo, y esto que dice, puerta al video. No renunciaré, a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu lazo proceder. Ni a tus besos, por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré, no renunciaré, no renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu lazo proceder. Ni a tus besos, por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Rocío y su Sonora No renunciaré, no renunciaré, a la luz que tú me das si estoy a oscura, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti seré un barco a la deriva, una más de las que van fuera y perdida, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré, no renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu lazo proceder. No renunciaré, ni a tus besos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu lazo proceder. Ni a tus besos, ni a tus besos, ni a tus besos, por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Y no renunciaré, a tu amor, vida mía, a tu risa, ni a tu risa, ni a tu risa. En un momento continuamos en Furia del Jaripeo, 100% ranchero.